Bueno, estamos con Oscar Díaz, con uno de los protagonistas del ascenso del Elense. El Elense está en segunda RFF. Está en segunda B, por fin. Ha sido un año raro, pero al final el objetivo se ha cumplido y aquí estamos, celebrándolo. Era un proyecto que estaba claro, se había hecho un gran esfuerzo para que el equipo intentara subir, pero un año muy complicado, con parones, con una pandemia en medio. Tiene mucho valor. Sí, bueno, el proyecto era de subir, de ascender, pero creo que se han superado los números. El equipo ha perdido solo un partido en liga y luego en play-off, bueno, se nos ha dado regular, pero al final hemos subido de primeros. La última jornada, con la afición en casa. Y nada, agradecer al club, sobre todo a Pascual, que es el que manda y el que ha hecho el esfuerzo. Y nada, esto es un proyecto que el club quiere que siga y a ver, no se pone techo. ¿El centenario se celebrará en segunda RFF en categoría superior? Correcto, ese era el objetivo. El club hacía 100 años y había que celebrarlo. En tu segundo ascenso consecutivo, ¿cómo sientes este? ¿Qué significa para ti este ascenso? Bueno, este ha sido diferente al del año pasado, porque al final la pandemia nos ascendieron. Bueno, ha sido diferente porque el año pasado en Alcoy, al final fuimos a Madrid a jugar y se suspendió porque un equipo dio positivo y nos ascendieron a los cuatro. Y bueno, ha sido diferente. No se podía celebrar, no lo celebramos casi. Y este, yo creo que la cosa va mejor y vamos a celebrarlo bien. Bueno, ¿y qué le dices a la afición? A la afición del Lense, que ha estado animando, que durante la temporada había momentos que no podía entrar, pero siempre ha estado muy pendiente del equipo desde el inicio del curso. ¿Qué le dices a ellos? Sí, a la afición que lo hemos sentido. La ciudad la hemos sentido volcada con el club desde la primera jornada. Hemos estado bien porque nos han transmitido eso por las calles, aunque no venían al partido, pero se notaba el ánimo. El club también nos lo transmitía y nada, este ascenso va para ellos y que el año que viene, pues que estén con nosotros. Te agradezco en el centro de logrando. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias.